¡Hola familia de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer una máquina de chicles. Esta máquina de chicles la puedes utilizar como un colgante para tu árbol navideño o también la puedes utilizar como una decoración para tu habitación o para la sala de tu casa. Si ustedes hacen alguna de mis manualidades y quieren mandarme una foto, aquí les voy a dejar mis redes sociales. Y si ustedes son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban. Pueden hacer clic aquí en el botón rojo donde dice suscribirse y no olviden de activar la campanita que está aquí al lado para cuando yo suba un video, YouTube les mande la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar una esfera transparente tamaño mediano y una maceta pequeñita. Y también vamos a utilizar chispitas, las que se utilizan para decorar los pasteles. Si no encuentran las chispitas en este tamaño, también podéis utilizar estas chispitas que son bien pequeñitas. Y también vamos a utilizar una pistola de pegamento caliente. Y pintura acrílica roja y una brocha o esponja. Vamos a empezar primero pintando la maceta. Nada más la vamos a pintar de la parte de afuera. Ya que terminamos de pintarla, la vamos a dejar secar. Vamos a quitarle esta parte a la esfera. Aquí vamos a utilizar el pegamento caliente y un hilo. Esta parte es totalmente opcional. Vamos a aplicar un poquito de pegamento aquí en la parte de adentro. Y ya después vamos a ponerle el hilo. Este hilo que lo estoy poniendo es para que quede más segura para cuando la cuelgue de mi árbol de navidad no se me vaya a caer. Y bueno, pues así es como queda. Ahora la vamos a poner en la maceta y vamos a ponerle los dulces. Aquí vamos a agarrar una hoja de papel, la vamos a hacer como un cono y ya después vamos a ponerle los dulces. Y ahora la vamos a tapar. Vamos a utilizar la misma tapa de la esfera. Vamos a pasar el hilo por el huequito y ya después la tapamos. Y listo, pues así es como queda. Ahora vamos a voltear la maceta boca abajo y vamos a aplicarle pegamento. Y ponemos la esfera. Y bueno, pues así es como queda. Y bueno amigos y familia de Jutsu, eso ha sido todo por hoy. Si te gusta este video, regálame un like. Comparte este video con tus redes sociales. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.